Bueno, hoy vamos a hablar de Peter Henry Emerson, un fotógrafo pionero en el campo de la fotografía que podemos llamar naturalista. Escuetamente antes diré que, bueno, como sé que se ha suscitado y alguien me ha consultado, cómo hacer una selección de fotógrafos, cómo seleccionar 44 fotógrafos, por lo menos los criterios que se han seguido, pues brevemente, en dos pinceladas los voy a decir. Una es tratar de tener más o menos una distribución a lo largo del tiempo, que recoja desde los orígenes hasta cuando podemos decir que ya no se puede llamar como fotografía clásica, sino contemporánea o coetánea. Por otro lado, su importancia en cuanto a aportaciones, escuelas, corrientes o tendencias. Y, por último, incluso, pues hasta, por extraño que pueda parecer, su repercusión hasta en Internet. Si tecleamos cualquier fotógrafo en Google, el buscador por excelencia nos puede dar una idea de su importancia. Y el que lidera las estadísticas hoy en día, pues es, si no ha cambiado recientemente, es Ansel Adams, que está en torno a los tres millones, entre tres millones y cuatro millones de resultados. Comparando con otro fotógrafo más contemporáneo, más próximo, que sería, por ejemplo, Sebastián Salgado, está en torno a los trescientos mil, cuatrocientos mil, depende si lo buscamos en google.es o .com. Hasta me he molestado en consultar los de nuestro colega Benito, y está casi, casi a la altura de Salgado, en google.com. Casi se acerca más en la extensión .com que .es, en torno a los trescientos sesenta mil aproximadamente. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Peter Henry Emerson o los comienzos de la fotografía naturalista. Fijaos en esta cita, que viene muy al hilo también con una tertulia que se ha suscitado en el debate de Unidos por la Fotografía. En realidad, los fotógrafos profesionales son dueños, son los que han estudiado fotografía a fondo y son dueños de todos sus recursos, no es una cuestión de libras. La diferencia entre profesional y amateur es una cuestión de conocimiento y capacidad. Un amateur es un aficionado sin objetivo, sin conocimiento y sin capacidad. No importa cuántas de sus obras puedan vender. O sea, estamos aquí para superar un poco esto y tratar de salvar esa distancia entre la falta de conocimientos y la instrucción, o el estar dotados de más recursos para poder hacer mejores fotos. Bueno, este hombre nace en Cuba, en la localidad de La Palma. Es hijo de padre americano y madre inglesa. Cuando fallece, su padre se traslada a Inglaterra. Su padre tiene una plantación de caña de azúcar ahí y estudia en Cambridge. Se forma en medicina, llega a ser cirujano. Practicó una docena de deportes. Era un atleta consumado. Aficionado a la meteorología, a la escritura, a la pintura, a la ornitología, en fin. Incluso fue campeón de billar. Quizás esa pasión por la ornitología es la que le lleva a comprar su primera cámara de fotos y empezar a explorar y a dedicarse un poco más en profundidad. Lo que es muy significativo es que el primer contacto que tiene, por lo menos que yo haya podido averiguar con la fotografía, es en 1881 y en 1895 deja la fotografía. Es decir, prácticamente en 14 años se dedica únicamente durante un periodo de tiempo de 14 años. La producción de un fotógrafo hoy en día en un solo año, bueno, no en un solo año, en un mes, en una semana, en un día, puede superar la que realizaba en aquel entonces un fotógrafo con los medios, con las limitaciones propias del tiempo, de la cámara, etcétera, etcétera. Él, en sus inicios, bueno, además, como veis ahí, fue miembro del Camera Club de Londres, de la Royal Photographic Society, etcétera, él se alinea en principio con la pintura, o perdón, con el estilo, la tendencia del pictorialismo, en la que un fotógrafo también inglés que se llama Henry Pitch Robinson destacó. El pictorialismo buscaba efectos similares a los conseguidos por los pintores. Trataba de elevar la pintura a la categoría de arte. ¿Cómo? Pues recurriendo a la manipulación de las placas, al efecto flu, a tonos sepia incluso, como veremos ahora en algunas escenas, sin renunciar, por lo tanto, a la manipulación. Y toma su nombre de este libro que se escribe en 1869 por Henry Pitch Robinson, que se llama Pictorial Effect in Photography. Y fijaos lo que dice, los ojos humanos saludables nunca ven parte alguna de la escena fuera de foco. Y esto sería el F-64, ¿no? Todo enfocado, a pleno foco. Sin embargo, Emerson está en desacuerdo con esto y ahora veremos por qué. Ahora lo veremos. La obra más famosa de Henry Pitch Robinson es esta, que se llama Los últimos instantes, que es de 1858. La he puesto antes de tiempo. Esto es un retoque. Esto es una composición. Esta fotografía, que es muy famosa, está, aunque prácticamente yo creo que no se nota, habría que estudiar incluso el original, está compuesta de cinco negativos o cinco placas, cinco exposiciones, que más o menos una se corresponderían con la adolescente que está en el plano principal, que es una chica que está en su lecho de muerte por culpa de la tuberculosis, la mujer que está a la derecha, la de la izquierda y el fondo. Incluso el fondo, por las nubes, probablemente sean dos exposiciones, una para el cielo, porque si no sería prácticamente imposible conseguir ese detalle que vemos en las nubes. Entonces, esta foto causó una gran controversia y polémica en la época y frente a este tipo de construcción, de retoque, de manipulación, Emerson dice lo siguiente, la técnica fotográfica es perfecta y no necesita retoque. Y sobre el retoque, además, añade que es el proceso por el que una fotografía buena, mala o indiferente se convierte en un mal dibujo o una pintura. Y para muestra, un botón de su estilo, de su forma de entender la fotografía. Esta es una fotografía directa, natural, sencilla, tal y como se le va al natural. Se llama Recogiendo en Enúfares y es de 1886. Y aquí vemos una escena. En sus inicios se dedica a plasmar o a recoger escenas de campesinos, de labradores, de pescadores de la época, como vemos aquí. En los últimos instantes, en su última producción, veremos cómo se transforma su fotografía en algo más intimista y con influencias incluso de algunos pintores japoneses, de los pre-rafalitas, de algunos pintores ingleses. E incluso se adivina una, digamos, en cierta manera, una tendencia o de alguna forma fue precursor también de otra corriente que sería después el impresionismo en pintura. Podríamos llegar incluso hasta establecer nexos entre ambos estilos. Vamos a ver algunas fotografías de la principal producción que se tradujo en distintos libros. Este hombre viajó a una zona húmeda del norte de Inglaterra que se llama Norfolk Roads, que está constituida por una red de canales navegables de unos 200 kilómetros aproximadamente y unos 230 hectáreas de superficie, si mal no recuerdo, donde anidan desde gavilanes, pollas de agua, anades reales, en fin, una fauna fundamentalmente avícola y que le permitió, pues probablemente, apasionarse por la naturaleza, pasión que ella tenía de joven, como hemos dicho, por su afición a la ornitología. Uno de esos libros es este, Pictures from Life in Field and Fen, o sea, algo así como imágenes de la vida en el campo y en los pantanos. Algunos términos me permitió la licencia de traducirlos porque la verdad es que me ha costado. El inglés de la época es difícil de traducir, ya lo veréis en alguno de los títulos, incluso que he tenido que dejarlo en inglés. Bueno, esta es la portada de uno de sus libros, que además dedica a la memoria de Nips, del que hablamos en la edición anterior. Esta es una de las escenas, escena pastoral en marzo de 1887. Este libro incorpora dos placas de escenas de ovejas, pues que las vemos en el campo, alimentándose de la hierba, de los pastos por la zona. Incluso aquí se ve un poco mejor, pero sí que vemos en el margen, sobre todo en el lateral derecho, que está más desenfocada. Frente a la postura de Henry Pitch Robinson, que decía que todo tenía que estar enfocado porque así lo ve lo humano, él opina lo contrario. Y yo creo que además es más ajustado a la realidad. Si todos miramos de frente, vemos que siempre tenemos una zona central de nuestra visión y que los extremos, nuestra visión periférica, precisamente aparece más desenfocada. Y él entendía la fotografía así, por ser más similar o aproximada a lo que el ojo humano ve, y era su forma de entenderla. Esta es otra fotografía, se llama Escuela de una dama, de 1887 también, donde vemos además la tendencia o en sus primeros inicios, cómo recoge escenas de campesinos, en este caso de niños, que van a aprender a la escuela de una mujer anciana ya y probablemente profesora. Esta es su sentencia, su frase, frente a lo dicho por Pitch Robinson. Nada en la naturaleza tiene un contorno duro, todo se observa frente a algo y los contornos se desvanecen entre una y otra cosa, a menudo de forma tan sutil que no puede distinguirse dónde termina uno y empieza otro. En esta mezcla de indecisión y decisión, de pérdida y de encuentro, se halla el encanto y el misterio de la naturaleza. Y a mí me parece una perfecta definición de su filosofía o de su forma de entender la fotografía. Esta es otra fotografía donde vamos a poder ver el efecto de ese enfoque en la periferia. Vemos que el centro de la imagen, donde están los caballos, está nítido y, sin embargo, sobre todo donde está el campesino, no se apreciará a lo mejor excesivamente bien ahí, pero la imagen está más desenfocada, tiene menor nitidez. Pescador en el hogar, de 1887. Confesiones. La orilla en el lago. Esta imagen ya es más minimalista, con un formato panorámico y más aproximado a algunos estilos de pintores impresionistas, incluso de fotografía de naturaleza hoy en día, donde se observa cada vez una progresiva reducción de los elementos y una tendencia quizás al minimalismo, ¿no? Menos es más, ¿verdad? La cosecha de Barley, de 1886. Y esta es una frase en el prefacio donde el propio Emerson critica… …. En los primeros pasos, en las primeras épocas, ya se produce, pues, salen a la luz pública los avispados, que pretenden sacar también tajada económica, como quizás no podía ser de otra manera, y él arremete precisamente contra el mercantilismo y los prejuicios del público, que él considera ignorante. León, en fotografía, incorpora tres exposiciones sobre imágenes del mar, tres marinas, que vemos a continuación. La bruma marina de Brydon, que es esta, en formato apaisado. Esta otra, amanecer en el mar. Esta a mí me llama especialmente la atención por haber conseguido recoger detalle en las nubes. Pues, años antes, un francés que se llama Gustave Legray, que formó parte de la sociedad helográfica francesa, y que vendió una…, bueno, que recientemente se subastró una de sus obras, que se llama La granola, en torno a los ensócebis, por unos 900.000 dólares aproximadamente. Él consiguió aquella fotografía mediante dos exposiciones, una para el cielo y otra para el mar, cosa que hoy en día también se hace. Ya se hacía también en 1860, también lo hacían. Sin embargo, Emerson consigue casi casi algo parecido, algo perfecto, y una exposición muy lograda, sin artificios. Es el resultado de una única placa y sin posterior proceso de manipulación alguno durante el revelado, en la obtención del positivo, cosa que desde luego tiene mucho mérito, con las carencias técnicas de la época. La tercera de las imágenes marinas, mañana brumosa en el Mar del Norte, remando hacia casa. A mí, personalmente, esta es una de las imágenes que más me gusta, donde vemos además la paz, la quietud, que inspira esa imagen. Esa imagen, Dickens-Suffell, y esta imagen, además, me ha permitido el lujo de imprimirla, y la vais a ver en grande. Con el permiso del respetable. Así que, si queréis, la podéis hasta ver. Esto es de 1887. No es fácil conseguir imágenes, pues supongo que pagándolas están, sí, pero… ¿Verdad? Pero buscándolas y que nos salgan, digamos, no sé si ya están libres de derecho o baratas, ¿no? Buscándolas en Internet y con una resolución suficiente para poder imprimirla. Pero, bueno, algo se ha conseguido, ¿no? Y trataremos, en sucesivas ediciones, de traer otras fotos para que podamos verlo. Esta es la foto que estamos viendo, y esto no tiene nada, ni manipulación, ni retoque alguno, y vemos además una riqueza, una gama tonal extraordinaria. Con independencia de los valores compositivos, creo que la foto es muy rica en matices, en tonalidad, en nitidez, aunque se observa, sobre todo en las ramas del árbol, en la parte superior, pues cierto desenfoque también, ¿no? Hay que tener en cuenta también las ópticas, el rendimiento de las ópticas, las placas, etcétera, ¿no? Estos eran colodiones al vidrio, que además tenían que ser tratados inmediatamente. Las emulsiones, había que saber prepararlas, había que ser un químico. Bueno, si tú ya te peleaste con la química, imaginémonos en aquel tiempo, hace 180 años, ¿no? Gracias.